Gracias, presidenta. Buenas tardes. Nosotros compartíamos la propuesta original planteada por Esquerbatúa y vamos a votar de manera favorable a ella y, por lo tanto, también votaremos de manera favorable a la enmienda transaccional que finalmente ustedes han acordado. No compartimos la decisión de cerrar 46 de los 104 centros de salud que actualmente permanecen abiertos los sábados. Pensamos que este cierre es una medida equivocada o, al menos, mal planteada y mal comunicada, una medida poco afortunada que ha creado incertidumbre entre los ciudadanos y en el personal asistencial y que, además, puede llevar a colapsar otros servicios ya de por sí saturados como las urgencias de los hospitales. No compartimos esta decisión, no nos convence. Creemos que es una decisión, un plan claramente mejorable y no nos convence ni el modelo impreso que hemos podido leer, pero tampoco o mucho menos las explicaciones dadas por el consejero el día de su comparecencia en la comisión hace aproximadamente dos semanas. De lo leído y de lo escuchado, a pesar de la insistencia en que tal medida no supone una rebaja de la calidad asistencial que se presta a los ciudadanos y que no pretende un ahorro de coste, sino un mejor servicio, de lo escuchado en la comparecencia, concluimos que el recorte presupuestario, el ajuste y el ahorro de dinero forman parte de la base argumental y el motivo fundamental para tomar esta decisión. Así lo entendimos nosotros claramente el día de la comparecencia. Recordemos las palabras repetidas una y otra vez para justificar esta medida por parte del director del Servicio Vasco de Salud. El actual modelo es prácticamente insostenible económica y organizativamente. Lo dijo antes de la comparecencia y también durante la comparecencia. Afirmación que contradice los esfuerzos posteriores del Gobierno y del Grupo Socialista en explicar que no se pretende ningún tipo de ahorro. Por tanto, no compartimos la decisión. Entendemos que esta supondrá una rebaja de la calidad asistencial que se presta a los ciudadanos y, además, entendemos que es claramente mejorable y sería conveniente, por tanto, volver a replantearla. A pesar de que comprendemos que vivimos un momento de crisis económica, pensamos que en Euskadi hay margen suficiente para recortar por otros lados. Pensamos que las medidas anticrisis y para rebajar el déficit deberían ir por otro camino y no deberían afectar en lo posible a áreas como la educación pública, la sanidad, las ayudas sociales o prestaciones, al menos mientras no se reduzca todo el gasto superfluo existente. Por no hablar también del problema no resuelto, como es el absentismo en Euskadi, de hecho, un problema que todavía no se ha resuelto a día de hoy. Por tanto, no podemos compartir este tipo de medidas planteadas de este modo, representan una rebaja de la calidad asistencial que se presta a los ciudadanos. Consideramos, por lo tanto, que esta es una medida equivocada, poco afortunada, mal comunicada, precipitada y claramente mejorable. Por eso votaremos a favor de la enmienda transaccional. Gracias.